¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la reseña completa y prueba de manejo y también opiniones de propietario de esta excelente motocicleta. Aquí tenemos la Triumph Street Triple 765 pero esta es la versión RS. Así es que si quieres conocer todos los detalles de esta moto quédate a ver el video. Aquí tenemos ahora la moto de Triumph, la Street Triple 765. Esta moto es una moto que trae un motor de 765 centímetros cúbicos. De esta moto existen tres versiones. Esta es la RS. Abajo de esta hay una que es la 765 versión R y luego hay otra tercera opción que es la Moto 2. Gracias a Francisco que nos prestó su moto para reseñarla aquí en el canal y entonces pues vamos a ver todas las especificaciones técnicas de esta motocicleta. Esta es la nueva Triumph Street Triple 765 RS 2024. Una moto diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en cada curva. Su motor es un tricilíndrico en línea de 765 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza lo que garantiza una entrega de potencia suave y eficiente. Esta máquina genera una impresionante potencia máxima de 130 caballos de potencia a las 12.000 revoluciones por minuto acompañada de un torque de 80 Nm a las 9.900 revoluciones por minuto brindando una respuesta ágil y potente en cualquier situación. Además, cuenta con un avanzado sistema de inyección electrónica de combustible asegurando una mezcla óptima de rendimiento y eficiencia. Su caja de cambios de 6 velocidades con Quick Shifter te permitirá cambiar marchas de manera rápida y precisa ideal para una experiencia de conducción deportiva y dinámica. El corazón de su estructura es un chasis de doble viga de aluminio que le brinda ligereza y rigidez, ideal para un manejo ágil y preciso. Además, su basculante de doble brazo en aleación de aluminio fundido refuerza la estabilidad y control en cualquier tipo de terreno. Esta moto monta unos rines de aleación de aluminio fundido de 5 brazos con una rueda delantera de 17 pulgadas y un neumático 120-70. Mientras que la rueda trasera es de 17 pulgadas con un neumático 180-55 proporcionando el equilibrio perfecto entre agilidad y agarre en curvas. En cuanto a la suspensión, en la parte delantera equipa una horquilla invertida Showa de 41 milímetros con 115 milímetros de recorrido ajustable en precarga, compresión y extensión lo que garantiza un manejo preciso y adaptable. La sustención trasera cuenta con un monoamortiguador All-Inz con depósito independiente tipo piggyback ajustable en todos los parámetros y un recorrido de 131.2 milímetros proporcionando una absorción de impactos increíble y una estabilidad en cualquier situación. En el apartado de los frenos, esta máquina no se queda atrás. Incorpora un sistema de frenos delanteros con doble disco de 310 milímetros y pinzas monobloque Brembo Estilema de 4 pistones con ABS optimizado para curvas. En la parte trasera tiene un disco de 220 milímetros con una pinza deslizante Brembo Monopistón también con ABS optimizado para curvas. Su panel de instrumentos es una pantalla avanzada TFT de 5 pulgadas a todo color que no solo es fácil de leer en cualquier condición de luz sino que también ofrece una amplia gama de funciones para que siempre tengas toda la información al alcance de tus manos. La Triumph Street Triple 765 RS tiene una altura de asiento de 836 milímetros cuenta con un tanque de combustible de 15 litros y tiene un peso en orden de marcha de 188 kilos. Y por último, en el apartado del mantenimiento la marca recomienda que se haga a cada 10 mil kilómetros o 12 meses lo que ocurra primero. Buenas tardes amigos, mi nombre es Francisco soy el propietario de esta moto y aquí Aldo me invitó para hacerle la prueba de manejo y una pequeña reseña. La moto la tengo aproximadamente hace unas 4 semanas de hecho el día de hoy salió de servicio de los mil kilómetros entonces es reciente la adquisición de esta moto. Bueno Aldo, el manejo de esta moto lo he sentido muy ágil en carretera, muy fino el motor la realidad con una potencia que para hacer 765 la verdad me sorprende muy, muy buen manejo y excelente reacción de la motocicleta. La potencia la siento excelente, muy bien digo, tengo otras dos motos también pero sí de cilindrada más grande pero esta moto yo creo que es lo suficientemente como para darte una buena divertida y como sabes trae el motor preparado también para uno de los modos de manejo el modo track el cual prácticamente está diseñado para meterlo a pista no lo he probado pero todas las reseñas que he visto tienen muy buenos comentarios. Sí, es muy recomendable la compra de esta moto sobre todo si estás buscando algo que te dé potencia ágil y de un fácil manejo experiencia intermedia creo que es una muy buena opción te gracias por ver la reseña y pues los invitamos a que se suscriban al canal motos y tecnología y bueno amigos pues ya que vimos todas las características técnicas de esta gran motocicleta ahora toca ir a probarla así es que vamos a equiparnos nos ponemos el casco y continuamos con la prueba de manejo y bien amigos pues ahora sí llegó el momento de hacer la prueba de manejo de la Street Triple 765 entonces bueno vamos a subirnos a la moto ahí está wow no, no, no si esta moto está bien suavecita aquí atrás viene Francisco acompañándonos ay pues su nombre que chulada no, no, si la verdad esta moto me recuerda mucho a la a la Trident que yo tenía este wow no, hombre es una moto que se siente ligera es fácil de darle la vuelta así los frenos reaccionan pero con ganas hombre que bárbaro y en cuestiones de suavidad la verdad está suave la moto es una moto muy muy suave este el motor tricilíndrico tiene unas características de suavidad pero impresionantes la verdad está muy muy bien por ahí en la parte de atrás viene Francisco en la en la Sport Chief ya que ahorita estamos manejando aquí la la Street Triple y la verdad miren las curvas como las agarra pero haz de cuenta que te acuestas como si nada como si nada y luego trae el Quick Shifter no hombre el Quick Shifter es una chulada wow no hombre si la verdad extraño mucho el este el comportamiento de la moto tricilíndrica porque es que es una moto que tiene muchas cualidades positivas tiene muchas cualidades positivas es un motor silencioso potente que te va a dar y te va a entregar toda la potencia que tú quieras toda la potencia que traiga la moto te la va a entregar y luego aparte el sonido característico de los motores tricilíndricos es una verdadera chulada entonces la verdad está muy muy bien esta moto se la recomiendo absolutamente claro que si si tú quieres este comprarte una motocicleta de triunf más o menos la trident anda alrededor de los 235 240 mil pesos pero si quieres un poquito más de galleta como como decimos por aquí si quieres un poquito más de galleta te recomiendo que te compres mejor júntale un poquito más para la para la street trip la verdad es una excelente moto y ponle tú que te va a costar hoy wow jajajaja hombre extrañaba el quick shifter porque bueno en la en la trident que yo tenía pues yo tenía instalado el el quick shifter pero es que miren hombre wow no 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 que barbaridad y luego la posición de los de los posapies este pues es una posición vamos a llamarle deportiva porque si los pies están hacia atrás los pies están en la parte van tirados hacia hacia atrás pero pues la verdad este la moto se maneja increíble mira no hombre el quick shifter haz de cuenta que como si nada en comparativa de esta contra la trident bueno la trident es 660 la menciono porque pues son las motos tricilíndricas de mediana cilindrada por decirlo así de triunfo y la verdad cualquiera de las dos que agarras está muy bien solamente que creo yo que la posición de manejo de la trident está un poquito más cansada que esta entonces esta digo como vas con los pies hacia atrás este pues si te permite te permite tener algo más de agarre más de deportividad y la y la trident pues la trident va más hacia el estilo roaster o más tipo café racer pero los posapiés van más al centro entonces con esta moto pues la verdad no le vas a fallar entonces si estás pensando en comprarte una de estas motos tricilíndricas mejor juntale ese dinerito extra juntalo y este y mejor opta por esta mira no hombre que felicidad es esta moto y luego los espejos estos así que vienen en la parte lateral wow están con ganas la verdad están muy bien y bueno pues esta motocicleta totalmente recomendable así es que bueno pues vamos a darle un poquito más que no me quiero bajar miren las curvas como las agarran hombre que barbaridad que bruto wow la verdad si están muy muy bien la verdad esta moto totalmente recomendable júntenle vale totalmente la pena es una moto bien suave la pantalla te da toda la información que requieres y la posición de manejo pues haz de cuenta que vas en una nube si siento yo que vas un poquito tirado hacia adelante no se que tanto aguantes con la posición hacia adelante pero pues al menos una hora yo creo que si que si la aguantas yo creo que sería suficiente una hora para andar en esta motocicleta y bueno amigos pues ahí lo tienen la prueba de manejo y reseña completa de propietario de la Street Triple 765 RS esta es la versión RS así es que bueno pues ya lo saben por ahí les voy a dejar el precio de la moto en pantalla para que sepan cuál es el precio de esta belleza miren el color amarillo que belleza está que bella está esta moto la verdad entonces amigos pues bueno por mi parte sería todo si te ha gustado este video si te ha divertido no te olvides darle like compartir y suscribirte y nos vemos en un próximo video bye